Música Ja, óyeme tamborero Ja, repícame los tambores Ja, aquí tenemos para gustos Ja, sabores y colores Ja, el corazón se acelera al escuchar esta canción Ja, el sonido de los tambores que retumba Ja, retumba el sonido de tu corazón Para que todos mis hermanos aquí se emocionen Porque Retumba el sonido de tu corazón El sonido de los tambores que retumba Ja, retumba el sonido de tu corazón Ja, ja, para que todos mis hermanos aquí se emocionen Ja, ja, porque Ja, queremos Aster Ja, Aster, Aster Ja, Aster, Aster Ja, Aster, Aster Ja, Aster, Aster Ja, Aster Queremos Aster Ja, Aster Ja, Aster El sonido de los tambores que retumba Retumba el sonido de tu corazón El sonido de tu corazón